Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a este nuevo video. Ya por fin vamos a ver cómo van mis acuarios. Antes que nada, miren, les voy a poner las imágenes de cómo encontré los acuarios en este instante. Así es como encontré los acuarios. Los acuarios es normal, después de haber estado semana y media, sin ningún tipo de mantenimiento, ni cambios de agua, ni siquiera pasar el imán por el cristal, absolutamente nada. Así es como lucen los acuarios. Quiero platicarles que me fui 15 días a China. En este tiempo me apoyó mi hija, la mayor, en los asuntos básicos, que era la alimentación de todos los acuarios, incluyendo el gambario, el plantado, los goldfish, el marino. Y en los asuntos un poquito más complicados, me apoyó Iván con una o dos visitas para checar que todo estuviera corriendo bien. Sobre todo en el marino, que trae más aparatos y tecnología y ahí. Vale, así es más complicado. Después de 15 días, regresé de China y estuve unos dos o tres días más aquí en México. Ajusté detalles. Por ahí pasaron algunas cosas que ahorita les voy a contar cuando veamos los acuarios de uno en uno. Y los volví a preparar de nuevo. A programarlos para que se quedaran solos una semana y media más. Pero ahora sí, absolutamente solos. Sin que nadie los cuidara, ya que me llevé a mi familia de vacaciones. Entonces, ¿qué les parece si vamos de uno en uno? Y les voy a ir explicando cómo va cada acuario y qué hice para dejarlos solos durante tantos días. Así es que, acompáñenme. Vamos a empezar con el acuario de goldfish. Y pues aquí está, amigos, el primer acuario. Estos tres gordos, que por cierto, ¡ah, cómo comen! Y pues como ya vieron en las imágenes, este era el acuario más sucio. Por obvias razones, ya que estos son los que más comen y más ensucian un acuario. Son unos gordos plotones que han estado creciendo muchísimo. Inclusive ya esta pecera les queda a la medida a ellos tres. Tal vez haya espacio para uno más. Tengo muchas ganas de un rose tail. No lo sé, eso ya lo veré a futuro. Y bueno, aquí lo que hice fue, antes de irme, darle su mantenimiento y limpieza a fondo. Como pueden ver, agregué unos potos. Han crecido muy bien. Aquí de este lado se puede ver el otro. Y aquí, esta de aquí, también ha estado creciendo mucho. Lo cual me ayuda mucho a mantener los nutrientes más bajos de lo que podrían estar. Se le dio sus sifoneadas, se les hizo cambio de agua de 50%. Y dejé su comedero activado. Esto lo hice con todos los acuarios. Y así ya me evité el problema de la alimentación. En este lo que puse fue tetracolor. Que es este de aquí. Que fue el que más se adaptó a este comedero. Ya que los otros o son flotantes o eran muy grandes. O la hojuela variaba mucho el tamaño. Y las dosis siempre eran irregulares. Con el tetracolor logré mantener esa dosis de alimentación exacta. Para que no tuviera ningún problema de contaminación en el agua. Esta es la dosis diaria que se suministraba al acuario. La cual se terminan sin problema. Y por ese motivo aquí recorrí las rocas. Para que el alimento que se fuera al fondo no quedara escondido entre ellas y se echara a perder. Y así ya no iba a tener problemas de contaminación en el acuario. Ya lo sucio que se puso pues fue después de 15 días de no hacerle absolutamente nada. Era obvio que las piedras se iban a llenar de alga diatomea. Y pues sí amigos. Este es el acuario de Goldfish. Como pueden ver todo está perfecto. Ya se le dio su manita de gato, su mantenimiento, su cambio de agua como podrán ver. Y todo vuelve a la normalidad. Así es que ahora que les parece si vamos a ver el acuario plantado de allá abajo. Pues aquí lo tienen amigos. El acuario plantado. Pues les explico. Pues este igual que con los Goldfish. Le dejé su comedor automático. Y en este le puse también tetracola. Es el alimento que mejor se adaptó a este tipo de comederos. Ya que la hojuela de repente salía mucha, salía muy poca. Porque varía mucho el tamaño de la hojuela. Entonces para evitarme ese problema le metí el tetracolor en este comedero. Y como viene granulado se administra una cantidad exacta que es la que yo quiero. El Dr. Shihiro pues se quedó programado de igual manera para el asunto de las algas. Como pueden ver pues le di su buena podada. Ya nada que ver a como lo encontré. Creció muchísimo la balisneria como yo lo supuse. Ya que crece muy rápido. Por eso es que no tuve ningún problema en podarla tanto. Cuando me fui quedó muy corta. Porque sé que iba a consumir nutrientes e iba a crecer demasiado rápido. Esto lo comento porque por ahí me dijeron que no, que no se hace. Que porque las algas se iban a apoderar del acuario. Solo apareció un poco de diatomea. Que esa yo no tengo ningún problema. Pero el otro tipo de alga no apareció para nada. Entonces yo sé el consumo de mi acuario. Sé cómo es que funciona. Sé la carga biológica que tengo. Qué tanto consumen mis plantas. Y por eso es que no tuve ningún empacho en podarlas tan cortas. Porque sabía que esta planta pues crece demasiado rápido. Y no le da oportunidad a otro tipo de alga de crecer. Este acuario lo dejé preparado súper podado. Con la balisneria muy muy corta. Más corta de lo que está aquí. Y pues ya ahora que regresé ya le di otro tipo de podada. Que es el que más me gusta. Dejar aquí abajo tapizado. Y un poco más largo en la parte de atrás. Y aquí sí dejarlas que se den su gusto. Me gusta mucho la naturalidad de la corriente. En cuanto al agua que se evapora. Tengo medida exactamente la cantidad de agua. La altura hasta donde tengo que dejarla en el sump. Para que por si hay algún corte del uso o algo. No se tire el agua. Ya que en esta por el momento no tengo válvula check. Regresé y la pecera pues se encuentra como ustedes pueden ver. En perfectas condiciones. Los planes que tengo a futuro para este acuario. Ya saben que yo tengo aquí repleto de canutillos. Y de material para la filtración biológica. Pero aún así después de mi viaje a China veo que me quedé corto. Entonces mi plan a futuro es saturar este sump. Lo más que se pueda de material filtrante para la filtración biológica. Este es el plan que tengo. Saturarlo de este lado. Poner aún muchísimo más mega canutillos. Y en cuanto aquí arriba. Estoy pensando seriamente en cambiar todo. La estructura del acuario. Pero aún no me decido cuál. Así es que es algo que iré pensando. Tengo mucho tiempo para hacerlo. No me apura ni me preocupa. Por lo menos estoy contento con mi acuario. Pero si quisiera darle un cambio. No sé. Lo voy a pensar en estos meses. Para ver qué renovación le podemos dar a este tanque. Y pues así es como lo dejé. Con el agua perfectamente medida en el sump. Por cualquier apagón. O la evaporación del agua. Todo estaba bien calculado. Les dejé su comedero automático. El Dr. Shihiro programado y funcionando. Y pues fue más que suficiente. Lo único que tuve que hacer cuando llegué. Fue darle su limpieza normal. Como se le da a cualquier acuario. Limpiar la suciedad del vidrio. Hacerle unos cambios de agua. Y listo. Está como si nada el acuario plantado. Ahora vamos a ver el gambario que tengo aquí abajo. Bueno pues aquí está el pequeño gambario. Este ya muchos lo conocerán. Tiene su luz muy sencilla. Dentro tengo musgo. Tengo algunas criptocorines. Estos troncos en realidad no hacen nada. Los puse aquí arriba porque no tengo donde ponerlos. Prácticamente es por eso que están aquí. Simplemente de adorno. Y pues el gambario va perfecto amigos. He dejado que atrás crezca el alga diatomea. Ya ven que eso es de mucha ayuda para las gambas. Aparte de que pastorean por aquí. Se la pasan pegadas al vidrio comiendo también. A esta de igual manera la dejé llena hasta el tope. No tuve ningún problema. El filtro está funcionando perfectamente bien. Aquí solamente tengo filtración biológica. No tengo otro tipo de filtración. Ni mecánica ni química. Solamente biológica. Es lo único que tengo en este pequeño filtro de cascada. Y por acá está el filtro de esponja o de pulmón. Que le llaman también. Que está excelente. Aquí si ven en el sustrato algunos esqueletos de caracoles. Es porque tengo estos de aquí. Ahí se ve enterrado. En esa parte trasera. Un caracol asesino como le llaman. O Elena. Y se alimenta de esos caracoles. Entonces como yo. Aquí tengo plaga de planorbis. Como pueden ver. Pues de vez en cuando. Tomo algunos caracoles. Los pongo en esta pecera. Y les sirve como alimentación. Y me he dado cuenta. Porque yo metí tres caracoles Elena. Y ya vi por ahí uno o dos pequeñitos. Creo que se están empezando a reproducir. No me hagan mucho caso. Tendría que revisar más a conciencia. Pero creo que sí. Se nos están reproduciendo los caracoles Elena. Solo empecé con seis pequeñas gambas. Estas son Blue Diamond. Y ahorita debe haber más de 100 gambas. Poco a poco irán llegando ahí para alimentarse. Pues el gambario va perfecto. Y de igual manera este solo llegué. Le hice su pequeño cambio de agua. Y listo. Este se ha mantenido. Ahora vamos con el proyecto que tengo del acuario plantado. Este es el otro acuario que tengo en proyecto. Quiero poner un acuario plantado aquí. Que ya tengo todo. Todo listo. Lo único que está en duda es el módulo. No sé si experimentar con este módulo o poner un módulo HD Prime para agua dulce. Creo que voy a experimentar con este primero para ver cómo nos va. Pero pues este es el proyecto. Será un pequeño acuario plantado. Llevará CO2. Piedra dragón. Yo ya también tengo el filtro. Tengo el tanque de CO2. Ya está todo listo. Es cuestión de organizarme bien y empezarlo a montar. Y luego del lado izquierdo tenemos el nano acuario. Que este sí de plano amigos lo abandoné por completo. Ya muchos sabrán que pues nos invadió el alga cladofora. Y la manera más eficaz de deshacernos de ella será reseteando este acuario. Tendremos que esterilizarlo completamente. Lavarlo, limpiarlo y volver a iniciar. Entonces déjenme pensar qué tipo de plantado vamos a poner aquí. Y ya les estaré avisando qué vamos a hacer con este pequeño acuario nano. No pienso retirarlo. Vamos a poner un nuevo proyecto. Y así pues vamos a tener nuestra pequeña galería de acuarios plantados. En esta esquina. Junto con el gambario. Y pues en resumen esto es de acuerdo a los acuarios plantados. Y los nuevos proyectos. ¿Qué les parece si ahora vamos con el acuario marino? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí lo tenemos en todo su esplendor. Déjenme poner el filtro para que puedan apreciar bien los colores de los corales. Aquí lo tenemos. Y pues bueno, ¿qué ha sucedido con este tanque? Bueno, para empezar les voy a explicar cómo es que lo dejé preparado. Como sabrán tengo en este tanque suministrando ozono y aquí abajo tengo el controlador doble que es para el reactor de calcio y el ozono en el acuario. Como prevención cuando me fui, lo primero que hice fue desactivar el ozono. No quise tener ningún accidente. Ya vemos que la inyección de ozono en los acuarios es algo delicada, no es un tema que se lleve a la ligera. Entonces desactivé definitivamente el ozono, no pasa absolutamente nada. Y el único que se quedó trabajando fue la pluma del pH para el reactor de calcio. En esta parte de aquí pues ya saben que tengo mi contenedor con agua de ósmosis para el autorrellenado del agua que se evapora. Y pues aquí en la parte de abajo solo dejé funcionando el skimmer, el principal. Y este otro skimmer que funciona como reactor para el ozono, pues obviamente como les digo se quedó apagado. Aquí está la pluma para medir el ORP o el ozono en el acuario. Aquí está la salida del reactor. Esto se quedó apagado. Y de este lado pues se quedaron funcionando las bombas camoer. Una para dosificar el NOPOX en el acuario para controlar los nitratos. Y la otra para suministrar el líquido que sale del reactor de calcio que está en esta parte de aquí. Entonces solo se quedó funcionando el reactor de calcio. Dejé lleno el contenedor para el autorrellenado y el skimmer. Y apagué el ozono. Eso fue todo lo que hice. Cuando regresé hubo un pequeño problema. La fraguera se me llenó de alga. Ahorita les voy a poner las imágenes para que vean. Entonces cuando llegué de China le di un pequeño mantenimiento a la fraguera. Y ajusté el control de nutrientes en el acuario. Aumentando la dosis de NOPOX casero. Y bajando la alimentación de los peces. Pero ¿qué sucedió? Cuando regresé del otro viaje. Llegué y me di cuenta que los nutrientes habían bajado muchísimo. Como se pueden dar cuenta el alga totalmente desapareció. Pero los corales empezaron a palidecer. Perdieron mucho el color. Tal vez no lo noten por el filtro de lente. Pero créanme. Esta colonia está muy pálida. Esta otra colonia de aquí. De igual manera. Esta que es la misma que está aquí arriba. También palidecieron mucho. Los colores deben ser mucho más intensos. Y no lo son. Por lo cual ya les diré en un futuro. Que es lo que voy a hacer. Para recuperar la coloración de estos corales. ¿Qué otra noticia les tengo que dar acerca de este acuario? Este desafortunadamente hubo un apagón. Duró más de 14 horas. Me comentan los vecinos. Y desafortunadamente aquí sí tuvimos pérdida amigos. Mi parejita de payasitos Blackstone no soportó. Todos los demás peces sí aguantaron. Sin ningún problema. Pero mi parejita de Blackstone no lo aguantó. Solamente este de aquí. Que está viviendo aquí solito. Que parece como un cachorrito. Ahorita les vamos a dar de comer. Para que vean cómo agarra los pellets. Y pues bueno. Solo los Blackstone no soportaron ese apagón. Y fueron nuestra única baja. Como pueden ver. Ya hay algunos nuevos miembros en este acuario. En cuanto a corales y peces. Que pues ya lo veremos más a fondo. En otro video. Este igual que los otros acuarios. También se quedó con su alimentador automático. Y con la dosis exacta. Para que no tuviera problemas de contaminación. O de una subida de nutrientes. De la cual me pudiera arrepentir después. Así es que igual aquí. Dejé un comedero automático. Pero mientras esto es lo que yo les quería platicar amigos. Los acuarios pues dentro de lo que cabe. Todos están perfectamente bien. Sin problema. El de Goldfish. El plantado. Y el marino. Y pues bueno. Ya vamos a empezar a retomar nuestras series de videos normales. Como siempre hemos hecho. Ya viene el video también del acuario de Luisito Rey. Viene lo que voy a hacer con este acuario. Los nuevos proyectos. Visitas a acuarios. Acuarios particulares. Ya verán. Viene muchísimo material. Muy interesante. Y pues a mí no me queda más que agradecerles de corazón. Como siempre. Que me acompañen. Vean mis videos. Ten like. Se suscriban. Mi nombre es Pepe Naker. Y nos estaremos viendo pronto. Muy pronto. En un próximo video. Bye. Lo pueden encontrar fácilmente. Pues cuánto dura ese silbato. ¿Qué pasa? No. No. No.